Bueno, vamos a ir. Bueno, con el permiso de ustedes voy atendiendo al profesor Edilberto Vivas, Carlos Vivas, que me dice que no puede acceder a la plataforma. Verifiquemos el acceso del profesor. Deme un minuto, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a salirnos del usuario administrador. Y, pues, siendo las 10 y 30 en punto, iniciemos. Muy buenos días para todos. Es un placer tenerlos aquí en este espacio virtual. La idea es que empecemos a mirar ciertos puntos del uso de plataforma Moodle por si en algún momento se nos llega a presentar la necesidad de utilizar la plataforma como un soporte o una mediación tecnológica para poder continuar con el curso de este semestre, que, pues, sabemos que ha sido afectado por esta pandemia del COVID-19. Entonces, vamos a empezar rápidamente a hacer un recorrido por la plataforma. Sé que muchos de los que están aquí conectados ya saben que estas cosas que voy a hacer, pero la idea es que vayamos mirando de repente como de alguna manera todo lo que se va haciendo con la plataforma Moodle nos puede servir para, pues, utilizar el recurso de la mejor manera posible. Hoy estamos haciendo, por ejemplo, uso de una cuenta gratuita de Zoom. No estoy conectado con la cuenta institucional. La idea es que la plataforma va a estar, va a estar, o va a tener la posibilidad de que hagan sesiones telepresenciales como esta, con muchas medios y plataformas. En este momento estamos utilizando Zoom. Zoom en la plataforma gratuita nos permite hasta 100 conexiones. Entonces, tendríamos fácilmente un curso de menos de 100 estudiantes que podríamos conectar. Entonces, es una de las cosas que podríamos usar. Podemos usar también todos los recursos de Microsoft. Podemos hacer uso de Microsoft, por ejemplo, de todo lo que nos entrega la Sweet Office 365. Vamos a ir dando ese tipo de recursos y cómo podemos ir de alguna manera configurando nuestro usuario y configurando nuestros cursos. Voy a acceder a la plataforma con mi usuario de docente. Entonces, le decimos acceder. Ponemos nuestro usuario. En este momento, nuestro usuario está con la primera parte del correo electrónico. Y estamos logueados en este momento en la plataforma. Como lo sabemos, aquí aparece mi perfil y aquí aparecen mis cursos. En este momento, estoy trabajando con estos tres cursos como docente. Tengo la electiva de Administración 1, el curso de Introducción a la Ingeniería y este curso que es el de Moodle para Docentes. ¿De acuerdo? En la parte superior, miren, cierro aquí nuevamente. Para ingresar a esa parrilla de cursos, yo di clic en la opción de Mis Cursos. Y aquí entra mi parrilla de cursos. En el momento en que yo quiera marcar algún curso como favorito, pues solamente es marcarlo con la estrellita. ¿De acuerdo? Para cuando tengo muchos cursos dentro de la parrilla. Si no quiero que siga siendo el favorito, pues le quito la estrella. ¿De acuerdo? Vamos a dejar en este momento ese de Moodle para Docentes como favorito. ¿Listo? Y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero es verificar el perfil. Si doy clic en Perfil, aquí aparece mi perfil. Yo ya lo había configurado. Soy docente del programa de Ingeniería de Sistemas. Si lo quieren cambiar, hay una opción aquí para editar el perfil. Cuando entro a editar el perfil, aquí tengo nombres, apellidos, dirección de correo electrónico. Aquí puedo configurar si quiero o no mostrar mi dirección de correo a todos los participantes de la plataforma. ¿A qué ciudad pertenezco? De que, esta es la descripción de la que les hablo. Soy docente del programa de Ingeniería de Sistemas. Actualmente, regento las asignaturas de introducción a la ingeniería. Ingeniería de Administración 1. Así podrían colocar todo lo que requieran. Si quieren colocar algún tipo de dato adicional. Esto que aparece aquí y que van a tener a disposición en toda la plataforma es el editor. Cuando cruzamos esta flechita, aquí tenemos una serie de opciones, como las que nos da cualquier tipo de editor de texto que hemos trabajado ya en la anterioridad. La posibilidad de colocar una imagen de usuario. Lo ideal sería que todos como docentes tuviéramos cargado una imagen de usuario. Esto es importante cuando se está haciendo uso de plataformas virtuales. Entonces, si yo quisiese cambiar la imagen, pues es únicamente dar clic. Cada vez que veamos esta hojita con un clic y ese signo más, indica que con esto podemos agregar un documento. En este caso sería una imagen para lo de mi imagen de perfil. O podemos arrastrar y soltar. Si tenemos otra ventana, por ejemplo. Esta ventana. O esta ventana aquí. Y en un momento determinado, quiero agregar una imagen. Busco aquí mis imágenes y quisiese agregar una imagen para mi perfil. Es tan sencillo como que yo podría tomar la imagen que quiera y arrastrarla. Como ven, aparece la opción de mover y en ese momento cargaría esa imagen como mi imagen de perfil. Pues no lo voy a hacer. Yo ya tengo mi imagen de perfil. Aquí aparece una descripción de la imagen. Es sumamente importante que cumplamos con este tipo de descripciones porque si en algún momento la plataforma va a ser utilizada por una persona con limitación visual, las descripciones de la imagen van a ser leídas por un software especializado para este tipo de personas. Entonces, en este momento es importante que coloquemos la opción de descripción de la imagen. En la parte de abajo pueden colocar sus intereses, si están interesados en llenar mucho más su perfil. Y en la parte opcional tienen datos como, por ejemplo, el teléfono en el que los pueden localizar, si lo quieren colocar, eso no es obligatorio, y la dirección en la que los pueden localizar. En esos datos siempre utilizamos la opción de departamento para el programa en el cual estamos vinculados. ¿Ok? Listo. Entonces, así se actualiza la información personal. Adicional a la información personal, si yo vuelvo aquí a mis cursos, tengo una opción aquí que dice preferencias. En la opción de preferencias, yo puedo volver a editar el perfil, hacer mi cambio de contraseña. Hay una cosa importante que no les mencioné en el editar perfil, vuelvo a ingresar. Y es que la dirección de correo, la idea es que en este momento ya ningún estudiante en la medida de lo posible trabaje con el correo un libre box. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirles o explicarles a ellos, para ellos también va a haber una capacitación, pero igual, si ustedes en este momento en la plataforma aparecen con un libre box, aquí pueden editar ese correo. En el momento en que hagan ese cambio, les va a llegar un correo electrónico a su correo un libre. Y les va a decir que den clic en un link para activar la opción de ese correo. Eso está explicado en uno de los dos videos que ya se subieron a esta plataforma, para que por favor lo hagan. Todos los docentes debemos trabajar con correo un libre. Ayer hablé con dos docentes que aún no tienen su cuenta un libre. Ya le mandé el comunicado a Iván Arias para que nos dé la mano con eso, y nos ayude porque todos los docentes debemos tener la cuenta de correo un libre, y los estudiantes también. Pero con los estudiantes, algunos de pronto va a ser un poco más difícil. La idea es que tratemos en la medida de lo posible de que ellos, los que ya están usando la cuenta un libre, la coloquen como su cuenta de correo de la plataforma Moodle. Actualizo información personal otra vez, vuelvo acá. Si ustedes en algún momento quieren cambiar la contraseña, este es el link, les va a pedir su contraseña antigua, y dos veces la contraseña nueva para hacer ese inicio, pueden cambiar su idioma. En este momento la plataforma está configurada en inglés y español. Al cambiar el idioma, a ustedes les cambia el idioma de la plataforma. Por ejemplo, si yo soy docente de inglés y quiero que mi entrada, mi plataforma quede en inglés, voy a idioma preferido y lo coloco en inglés. Tan sencillo como eso. Al decirle guardar cambios, toda mi plataforma ha quedado en este idioma. Bueno, si no me interesa, le puedo decir que mi lenguaje preferido va a ser el español, y pues todo queda en español. ¿De acuerdo? De esta hay otra cosa importante, para no mirarlos todos, porque pues no es la idea tampoco. Luego pueden estar entrando y cacharreando un poquito con eso si quieren, con mucho gusto estoy para ayudar y se presentan cualquier duda. Aquí en preferencia de mensajes es bien importante. Las últimas políticas anti-spam hacen que las personas decidan si quieren o no recibir mensajes. Entonces, cuando yo ahora aquí preferencias de mensajes, miren que él aquí me carga una opción. Y me dice que yo activé que quiero recibir notificaciones por email y por dispositivo móvil, porque se puede instalar la aplicación de Moodle. Entonces, si yo no quiero recibir notificaciones en la aplicación móvil, quito esto. Si no me interesa recibir correos, lo quito. Muchos docentes me decían que es que la plataforma no envía correos. La plataforma sí envía correos. Lo que pasa es que el estudiante debe permitir recibir esos correos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En una sesión de clase con ellos hay que mostrarles esta alternativa para que ellos activen la opción de recibir emails y activen la opción de recibir notificaciones al móvil si así lo consideran. ¿De acuerdo? Porque por políticas anti-spam, la persona es la que decide si quiere o no recibir los mensajes. ¿Ok? Listo. Teniendo eso en cuenta, bueno, volvamos. Vamos a ir nuevamente a mis cursos. Volvamos aquí. Volvamos a preferencias. Y hay otra opción que luego hablaremos, que es la parte de insignias. En el momento en que ustedes les suban la foto a su plataforma, les va a llegar una insignia. ¿De acuerdo? La idea que está acá de perfil completo. La idea es que ustedes luego en sus cursos también podrán crear insignias, por ejemplo, para el estudiante que entrega las tareas más rápido o para los estudiantes que cumplen primero con los talleres y actividades. Y eso de alguna manera puede ser un incentivo adicional para que los estudiantes realicen estas actividades. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos un segundo a la página principal. Hasta el momento hay algún tipo de pregunta o duda. Espérenme, verificamos el chat de participantes a ver si alguien está con inquietud. Recuerden que pueden en la conferencia utilizar la parte de micrófono para hablar o pueden de alguna manera también tomar anotaciones. Yo estoy grabando la sesión, como pueden darse cuenta, para luego poderla también subir a plataforma y compartirla para las personas que no pudieron conectarse. ¿Ok? Lo ideal es que la mayoría de nosotros empecemos a usar el recurso. Yo acá ya en chat tengo unas preguntas. Entonces voy a mirar. Muy bien. Me dicen que se pierde el audio en algunos momentos. El sistema aquí no me ha dado reporte de señal baja. Hay que verificar, ingeniero Eber, la conexión en la que se encuentra es Wi-Fi. Si se encuentra en una conexión Wi-Fi, tal vez sería prudente que se acerque un poquito más al router, si está desde su casa. ¿De acuerdo? Perfecto. Me dice la ingeniera María Gabela que no hay ninguna duda. Para que el estudiante acepte el mail, ingeniera Sonia, fue lo que les comenté. O sea, en el momento de dar clic en mis cursos y preferencias, espérenme, cierro un momentico esto para que lo vean, hay una opción de preferencias de mensaje. En preferencias de mensaje les va a aparecer esta opción y deben estar las dos. O sea, bueno, email para si quiere email, ¿no? Y móvil para si quiere móvil. Lo ideal sería en estos momentos que tengamos todos también el móvil configurado con la aplicación de Moodle. Ayuda muchísimo porque pues a veces uno tiene que hacer algún tipo de diligencia y no está frente a un computador y desde el móvil puede dar respuesta o solucionar algún tipo de inquietud. ¿Vale? Listo. Ahora, espero que haya quedado aclarada la inquietud. Vamos a volver a la página principal. Y estando en la página principal... Esperen un segundo. Sí, sí. Si los estudiantes utilizan el teléfono, también pueden hacerlo desde el teléfono. La configuración es exactamente la misma. Ellos no van a ver tantas opciones como las que tiene un docente porque ustedes, por ejemplo, pueden crear insignias y el estudiante no. Pero el estudiante sí va a tener acceso a cambiar su perfil, a cambiar su idioma preferido, a cambiar la configuración de los mensajes. Como les digo, por asuntos de política anti-spam, el estudiante es el que decide si quiere o no recibir el mensaje. Pero pues lo ideal es que nosotros les demos esa directriz, que por favor hagan esa configuración. Igual, el video de configuración también se le va a compartir a los estudiantes para que ellos hagan la configuración y activen esas dos opciones. Para este momento, pues es vital. La parte de descarga de documentos, ya voy para allá y les muestro. Ustedes pueden dejar los documentos en plataforma para que los descarguen. Hay una cosa que sí es vital, hablando de documentos, y es que evitemos en la medida de lo posible, o sea, de verdad, más bien al 100%, evitemos la carga de libros escaneados en PDF. Porque pues no es prudente cargar libros escaneados en PDF en nuestros cursos. Eso no debe funcionar así. En el momento en que queramos que el estudiante consulte algún tipo de fuente, de repente las páginas que necesitamos que le dé, sí las podemos escanear. No hay problema. O, si podemos, mucho mejor, enviarnos hacia el referente de recursos de biblioteca, pues maravilloso. Porque de esa manera utilizamos un recurso que la facultad tiene. Todos los programas de la facultad invirtió un capital interesante en recursos electrónicos bibliográficos. Entonces, la idea es que utilicemos ese recurso y que los estudiantes lo utilicen. Es muy, muy, muy bueno. Adicional a eso, miremos la parte de configuración de curso, que es lo que me parece interesante, porque los directores mandamos un email a los docentes solicitándoles que haya unas cosas en los cursos. Entonces, veamos cómo se suben esas cosas en los cursos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, por ejemplo, a mirar en nuestro curso de Moodle para docentes, para que quede ahí la evidencia, y voy a tomar este como un referente. Entonces, aquí estoy en el curso de Moodle para docentes. Cuando ustedes entren como docente, así como yo estoy en este momento como docente, van a encontrar este tipo de interfaz. En la parte de arriba aparece el nombre del curso. Aquí aparece una tabla de contenido. Con los contenidos del curso, aquí aparece la posibilidad de crear nuevas secciones. Supongamos que en nuestro sílabus de asignatura son seis capítulos o seis grandes temas. Debería tener seis secciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear una nueva sección. Yo aquí le puedo colocar título. Por ahora no le voy a colocar. Le voy a decir crear... Ah, bueno, me toca colocárselo. Entonces, coloquémoselo. Perdón. Coloquémosle el título. Coloquemosle aquí capítulo 5. Luego lo voy a modificar. Y aquí pueden escribir de qué se va a tratar ese capítulo. ¿De acuerdo? Y aquí lo tienen. Si quieren crear otra más, se le dice crear. Digamos que este va a ser evaluación final o conclusiones. Coloquémosle más bien. Conclusiones. Igual aquí también definimos el texto que queramos. Podemos colocar imágenes también si necesitamos una imagen. Pero pues eso lo hablaremos ahorita más adelante. Y le decimos crear sección. En este momento vemos que ya aquí se va configurando ese contenido que vamos a tener en el curso. Cuando yo dentro de alguno de los ítems de contenido. Miren, yo voy navegando por mi contenido dando clic en cada uno de los temas. Cuando yo en algún momento necesito trabajar sobre algún contenido. Por ejemplo, en introducción. Quiero hacer la introducción al curso. Pues es tan sencillo como dar clic en introducción. Y venir aquí y decirle editar sección. En el momento en que le digo editar sección. Miren, él le colocó por nombre general. Le va a colocar introducción en el menú. Y ustedes aquí pueden escribir un breve resumen de lo que el sílabo de asignatura habla acerca de ese curso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si es el curso de Google para docentes. Pude decir, por ejemplo. En estos momentos es de vital importancia el uso de recursos tecnológicos aplicados a la educación. Bueno, etcétera. Etcétera. Ahí pueden colocar muchas más cosas. Cuando le digo guardar cambios. Miren que ya en la introducción aparece esto. Como les digo, pueden colocar videos. Pueden colocar imágenes. Ya vamos a ir un poquito a la parte del manejo del editor. Todos los cursos tienen aquí un foro de avisos. En este foro de avisos. Yo como docente voy a poder colocar temas para, por ejemplo, informarles. Vamos a tener sesión presencial tal día, tal hora. Vamos a hacer una extensión del plazo de la entrega del trabajo 1 hasta tal fecha. Y esas cosas que de repente pueden ser importantes para el momento académico. Yo aquí tengo la posibilidad dentro de ese foro de agregar un tema. Pues aquí, por ejemplo, el tema va a ser salud. Vamos a saludar también a los asistentes a este curso. Vamos a decirles mil gracias. A todos por haber aceptado la invitación. Por ejemplo. Y lo envío al foro. En el momento en que lo envío al foro. Miren que aquí mi mensaje fue añadido, pero tengo 30 minutos para editarlo. Si voy al mensaje, de pronto escribí mal. Voy y lo reviso. Y miren que sí, escribí aceptado con una F de más. Entonces lo puedo editar. Lo arreglo. Y lo puedo volver a enviar. Si necesitase, por ejemplo, agregar un archivo adjunto, pues es únicamente darle clic aquí e ir a hacer el proceso de adjuntar archivo. ¿De acuerdo? Para ese mensaje del foro. Entonces, digamosle guardar cambios. Listo. Aquí me dice que el mensaje ya fue actualizado. En la parte superior de la plataforma hay una miga de pan. Esta miga de pan les permite a ustedes navegar por el curso o por los capítulos del curso. Entonces aquí puedo pasar, por ejemplo, a configuración del perfil. En esa configuración del perfil. Entonces miren, les muestro. Configuración del perfil. Y aquí hay un texto que define que es una configuración de perfil que fue tomado de esta ruta. No todo tenemos nosotros que escribirlo de la nada. La ventaja con los sílabos de asignatura que tenemos en este momento, pues cargados o los tenemos en nuestro poder, es que los sílabos de asignatura tienen las definiciones de qué es cada una de las unidades. Y lo ideal es que para cada capítulo hay una breve descripción de qué se va a hacer en esa unidad académica. Aquí tenemos, por ejemplo, unas páginas que cargué. Que dicen cómo ingresar a la página de la universidad y me abren un video. Cada vez que yo cargo este tipo de páginas, miren que aquí aparece una X con la que yo puedo cerrarla nuevamente. Aquí está la página. Más adelante también vamos a ver cómo podemos crear estas páginas. La cierro. Y ahí aparecen unos videos que explican tips y que pues espero, espero poder seguir creando poco a poco para que vayamos haciendo cositas puntuales. Son videos de 3 minutos máximo, 3 minutos 20, 3 minutos 40. O sea, 4 minutos máximo más bien. En los que vamos a estar trabajando todos los conceptos básicos de manejo de plataforma. El arranque a veces es difícil. Muchas personas decían que esta interfaz es horrible, que por qué no el tradicional, que por qué no una cantidad de cosas. Pero en realidad es mucho más fácil de trabajar. El cuento es que hay que conocerla. Y por eso estamos en esta capacitación, para que todos conozcan la plataforma y la usen de alguna manera. Si yo en esta, por ejemplo, estoy en este momento, el tema 2 era la videoclase. Y aquí fue donde encontraron ustedes la URL para conectarse a la videoconferencia conmigo. Si yo quisiese agregar algún tipo de recurso adicional a esto, como por ejemplo, cargar un documento, doy clic aquí, solamente. En agregar actividad o recurso de aprendizaje. Mire, en cualquier tema o unidad que yo me encuentre voy a tener ese botón. En cualquier tema que yo me encuentre voy a encontrar ese botón. Entonces, en el momento en que yo necesite a algún tipo de capítulo agregarle algún contenido, entro por aquí, actividad o recurso de aprendizaje. Cuando llegamos acá, él nos parcela entre actividades y recursos. Las actividades, casi todas las actividades tienen la ventaja de ser evaluables. ¿De acuerdo? O nos permiten de alguna manera llegar a un momento de evaluación. Los recursos son elementos que yo le entrego al estudiante para que pueda tener las capacidades de poder realizar actividades. ¿De acuerdo? Entonces, en actividades tenemos, por ejemplo, control de asistencia virtual. Yo podría tener una asistencia para llamar a lista desde el computador, desde la plataforma, en el momento en que estoy haciendo mi sesión virtual, por ejemplo. Tengo la posibilidad de hacer una consulta al grupo, de crear una base de datos con información relevante a la asignatura. ¿De acuerdo? Puedo crear un certificado, si les quiero dar como un diplomita de la actividad que están realizando. Puedo crear un chat. Con los chat hay que tener cuidado cuando los grupos son muy grandes porque a veces se pierde un poco el sentido del chat. Con los muchachos es complejo y no se va a lo que se va. Entonces, los chats a veces pueden servir para, por ejemplo, resolver dudas puntuales. Y que, pues, la idea es que hay unas reglas y políticas del chat para que no todo el mundo esté conectado hablando de cosas personales. Se puede trabajar con contenidos interactivos. Pues, los invito de verdad a que utilicemos mucho este recurso porque es bastante interesante. Luego vamos a dedicar alguna videoclase solamente a trabajar con H5P. Porque este recurso interactivo les permite, por ejemplo, colocar cuestionarios dentro de un video de YouTube. Les permite hacer quizzes. Les permite hacer sopas de letras. Actividades que, de alguna manera, en un momento académico pueden servir. El cuestionario, pues, yo creo que todos han escuchado de la parte de los cuestionarios en Moodle. Y son una maravilla porque, a partir de un banco de preguntas, yo puedo hacer la elaboración de un cuestionario que me permite evaluar de manera, pues, personal el conocimiento adquirido en algún tipo de temática. Puedo hacer encuestas, encuestas predefinidas, que es para medir indicadores dentro de los estudiantes. Puedo utilizar los foros para toda la parte de participación, opiniones y trabajos grupales de los estudiantes. Puedo hacer un glosario de términos. Puedo vincular una herramienta externa. Por ejemplo, si llevamos a cabo la contratación de los libros digitales de McGraw-Him, yo podría vincular esa biblioteca digital como una herramienta externa de mi plataforma Moodle. Puedo trabajar con lecciones que van a ir paso a paso. Subir paquetes SCORM, que es un formato en el que yo puedo tener, por ejemplo, paquetes de aprendizaje. La parte del programador lo estamos utilizando para todo lo que tiene que ver con programación de tutorías y espacios de atención en tutorías. El ingeniero Freddy Aguirre también le parece muy interesante esto, que pueda utilizarse, por ejemplo, para la parte de atención a los estudiantes que están en proyecto de grado, para que ellos puedan pedir un turno de atención. Para eso se utiliza el programador. La reunión en Zoom, pues la estamos usando en este momento, aunque a ustedes hoy no les va a funcionar. Si dan clic ahí creándolo dentro de esos cursos, luego les voy a explicar cómo montar la reunión en Zoom mucho más fácil que con el plugin. Pueden hacer talleres, subir tareas, que es cuando les pedimos documentos que ellos tienen que entregarnos. Por este ícono aquí ponemos la actividad con la cual ellos nos entregan una tarea y podemos crear wikis, sabiendo ya pues lo que es una wiki. A nivel de recursos, yo puedo subir archivos, puedo subir carpetas, puedo crear etiquetas, puedo subir libros de contenido, que es subir contenido organizado con una tabla de contenido y un índice y la posibilidad de ir navegando por el mismo. Puedo hacer una página en la que también utilizo como si creara una página web, conceptos de página web para hablar acerca de un tema. Puedo subir paquetes de contenido estándar IMS o puedo cargar una URL. Si tienen alguna duda sobre esto, aquí hay una guía de ayuda y explica cada uno de esos elementos que yo les mencioné, para qué sirve y cómo sirve y si se puede calificar o no. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, veamos qué otras inquietudes hay. Que verá que estoy mirando mientras explico, voy mirando luego. ¿Una conferencia puede hacerlo en tiempo real? Sí, claro. No. Ingeniera María Gabriela. Esta, por ejemplo, es en tiempo real y la estoy grabando. Entonces, si ustedes quieren dar una conferencia en tiempo real, lo pueden hacer. Lo ideal, lo ideal. Hay muchas universidades que se han aventurado a decir que están virtualizando y eso ya son palabras mayores. Aquí lo que podemos hacer nosotros es hacer clases con asistencia de tecnología, pero el concepto de virtualización es un concepto mucho más profundo y se requeriría de desarrollo de módulos virtuales, se requeriría del apoyo de asesores pedagógicos, de diseñadores instruccionales y de una cantidad de elementos adicionales programadores para poder virtualizar. Nosotros sí podemos, de alguna manera, generar clases a distancia como la que estamos haciendo en este momento, generar espacios para que ellos suban tareas y todo lo demás y hacer todo el proceso. ¿Vale? Muy bien, aquí me dicen una pregunta, si los estudiantes no están conectados, los avisos les llegan al correo. Sí, sí les llegan, siempre y cuando hayan configurado el foro de mensajes para que les lleguen correos electrónicos. Ingenera, muy buenas, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, estamos ya 51 personas de los 100 docentes invitados. Entonces, ya somos 51 que estamos aquí presentes. Acaba de llegar la ingeniera Marta Rubiano. Esperen para que les dé un saludo. Buenos días, ingenieros. Espero que vayan avanzando con el proceso. Definitivamente ya hasta los estudiantes en medio virtual están informando en sus comunidades de estudiantes que vamos a estar, digamos, como en preparación hasta el 13 de abril y que después del 13 de abril, dependiendo como estén las circunstancias, van a hacerse las clases virtualmente o se acudirán a los medios que tengamos a mano para seguir atendiendo hacia adelante porque pensamos que esto puede seguirse extendiendo por lo menos hasta finalizar mayo o junio y de pronto tenemos que ir pensando que lográramos terminar el semestre virtual si es que a eso nos lleva a lo que nos está afectando porque eso no está bajo nuestro control. Entonces, pues aplaudo y los felicito por estar ahí conectados y espero que con este buen soporte que nos está ayudando aquí el ingeniero Mauricio, el ingeniero Fabián y todos los docentes que están ahí como tutores del proceso, pues que nos sirva para salir adelante con esto. Bueno, adelante con su proceso. Yo ahorita le pido al ingeniero Mauricio con el regalo de unos minutos para ver otras cosas que tenemos que preparar y es el proceso de entrevistas para el otro semestre. Ya el primero inician inscripciones, digamos que, pues eso está ahí en el sistema programado así. y vamos a saber cómo preparamos las entrevistas y en qué fechas, porque pues estamos en una situación diferente. Ahí sí será, estamos en un proceso disruptivo. Esto nos cogió y vamos a ver cuál es nuestra resiliencia. Entonces tenemos que ver, yo creo que es un buen momento para que hagamos entrevistas de manera virtual. Entonces los inscritos yo creo que se citarán y se conectarán ojalá desde su celular y ahí haremos el proceso de entrevista. Ya le escribí a los directores también para ver qué docentes, pues nos pueden colaborar con ese proceso de esa forma. Por la otra parte, pues yo estaré pensando en el proceso de aseguramiento, en entrevistas y en matrícula, para que los requisitos que sean de que entreguen su puntaje del IFES, que sea el puntaje real, sus documentos, etc., se aseguren en otras partes del proceso, porque pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Entonces, pues por ahora eso es lo que les podría contar ya que tuve este espacio. Gracias. Vale. Mira, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Voy a quitar el video para que no se distraigan. No, voy a quitar el video para que de pronto haya más posibilidades de mejor transmisión. A veces, y eso hay que tenerlo en cuenta, a veces en la parte de la red, cuando trabajamos con redes, puede que haya pérdidas de señal en algún momento determinado. Entonces, a veces una buena solución es quitar video, porque el streaming de video consume muchos recursos de ancho de banda. Entonces, esa puede ser una opción. De vez en cuando prenden cámara o dejan que sus estudiantes prendan cámara. Pero pues yo creo que este momento académico es más de compromiso de todos, de docentes y de estudiantes para que podamos hacerlo. O sea, si los estudiantes no se comprometen, igual no vamos a poder. Todos tenemos que poner ese granito de arena para que esto siga y que la pandemia no acabe con el espacio académico. Listo, voy resolviendo nuevamente dudas. Hay varios que aún no han podido ingresar. Es un reto que van a tener que lograr. Yo estoy aquí respondiendo correos en paralelo y a varios les he enviado el link para que lo vayan haciendo. Entonces, vamos trabajando en paralelo y de alguna manera les voy dando el acceso. Para los que no pudieron, pues yo dejo este video grabado. Lo voy a dejar en plataforma y voy ayudándole al que necesite. Para eso estamos. ¿Listo? Bueno. Ahora, por acá me preguntaban también cómo hacer para esta clase. Bueno, hay muchos recursos, como les digo. Con Iván Arias estamos haciendo toda la parte de implementación de Office 365 dentro de Moodle. Ahorita cuando termine esta sesión los llamo para ver cómo va con la parte de permisos de administración. Ya la parte de Moodle está. Y cuando ustedes ingresen, ven que en la parte de abajo hay un link ya para meterse con usuario institucional. Pero no lo hagan todavía, por favor, hasta que tengamos todo configurado. Para grabar estas clases, como les digo, es contar con una cuenta de Zoom. Voy a hacer un video completito de cómo crear la cuenta personal en Zoom y utilizarla. Porque, como les digo, cada reunión puede tener hasta 100 personas y les dan 40 minutos y a veces dan adicionales. A mí me llegó un mensaje que me regalaban 40 más por el número de asistentes. Entonces, pueden tener sesiones de 40 minutos, que yo creo que es suficiente para poder explicar un tema magistral. Y que a partir de actividades los estudiantes vayan desarrollando. Adicional a esta, también vamos a tener Teams. Que Teams no tiene ningún tipo de limitante, porque pertenece a Office 365. Y pues también nos puede ayudar. La idea es que con estos videos que vamos haciendo y estas clases, vayamos haciendo uso de estos recursos. Listo. Sí, aquí el ingeniero Camilo nos mencionaba eso. Si son 40 minutos, a veces dan 10, a veces dan 40. Depende. ¿De acuerdo? Como les digo, Zoom no va a ser la única herramienta que vamos a utilizar. Zoom es una de muchas. Si voy a hacer una charla que solamente va a demorar 40 minutos, utilizo Zoom. O 40 o 50, no importa. ¿De acuerdo? Si necesito utilizar una mucho más larga, podemos trabajar con Teams, con Microsoft Teams, que también se hará una capacitación de uso de esta herramienta. ¿Vale? El ingeniero Ramón nos pregunta, ¿necesitamos capacitación para entrevistas virtuales? Sí, yo creo que pues es el mismo proceso, pero mediado por tecnología. Entonces miraremos con qué medio vamos a trabajar. Aquí tendremos que, primará el medio del estudiante. Si el estudiante puede por Skype, por Skype. Si el estudiante puede por teléfono, por teléfono. Pero pues lo ideal aquí sería tratar de evitar en la medida de lo posible que reduzcamos matrículas. Porque eso nos perjudicaría a todos. O sea, esto es un compromiso de todos para todos. ¿Listo? El profe Edwin nos pregunta que si se puede dar el video. Sí, claro. Claro, claro que sí. El video va a quedar... Ya lo estoy grabando. Entonces queda, con el favor de Dios, lo subimos a plataforma. La ingeniera Pilar me dice que se puede utilizarse para videoconferencias. No. H5P es más para hacer recursos interactivos. Entonces yo puedo con H5P, por ejemplo, crear videos interactivos. Tomo cualquier video de YouTube y lo convierto en un video interactivo. Y puedo hacer pausas para hacer preguntas, para hacer cuestionarios, encuestas y demás. ¿De acuerdo? Puedo hacer fichas para quizlets, por ejemplo. Puedo hacer juegos de memoria. Puedo hacer... Rellene las palabras. Puedo utilizar... Escoja la opción adecuada. Son actividades que de repente me pueden ayudar a fortalecer el momento del aprendizaje a partir de recursos. Tiene que salir. No hay problema. Gracias por estar con nosotros, Ingeniera Leila. Y pues el video va a quedar grabado. No se preocupe. Para que vaya poniendo pues al día de alguna manera todo lo que tiene que ver con este proceso. Bueno, perfecto. Igual esta es la que usted había aquí. Todas las sesiones se van a ir haciendo. Y pues antes de que salgamos a Semana Santa, la idea es que tengamos de alguna manera el mejor del rendimiento a nivel de uso de nuestra plataforma virtual. Como les digo, la parte inicial es supremamente sencilla. Y a medida que vamos avanzando van a darse cuenta que es muy fácil. O sea, es conocer el interfaz un poquito porque ya la mayoría han trabajado en Moodle. Y los que no, pues ya es el momento de aprender. Y la interfaz es lo que cambió, pero es para bien. Ayuda mucho y es muchísimo más rendidora. Tengo unos participantes levantando la mano. Bueno, si quieren por el chat me escriben para no perderme. Sí, hola, hola. Bienvenida Lida, buenos días. Bienvenida al grupo. ¿En qué puedo ayudar? Bueno, mientras escribí a Lida le comento al profesor Fidel Aragón Franco que el administrador de Moodle soy yo. Gracias a Dios. Entonces es súper rápido. En ese momento regálenme un correo, por favor, con nombre completo. Nombre completo, por favor, profesor Fidel. Nombre completo. Cédula de ciudadanía. Correo electrónico institucional. Y yo con mucho gusto le ayudo con su usuario de inmediato. Si uno mismo puede crear un curso. Los cursos ya están creados en plataforma. Si tienen necesidad de un curso adicional para que no se vuelva una locura, hablen con el director de programa, con un correo electrónico, soliciten el espacio justificando el porqué y inmediatamente me llegue el correo, se crea. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se trabajan las tareas colaborativas, grupos de trabajo? En esta sesión no alcanzamos a hacer eso. Pero ¿cuál es la idea? Esta no es la única sesión, es la primera. Va a haber muchas y en cada sesión nos vamos a dedicar a algún tipo de opción de Moodle. Una va a ser para tareas, otra para creación de páginas, otra para creación de contenidos interactivos, otra para creación de talleres, etc. O sea, todo va a irse haciendo de alguna manera poco a poco para que no sea tan denso. Ahora, recuerden que esto es Moodle. Si ustedes van a YouTube, si tienen de pronto afán, porque ya hay docentes que tienen cierto nivel de experticia en la plataforma. Si ustedes van a YouTube y buscan videos de Moodle, cómo generar una tarea en grupo, ahí les va a tener la opción antes de que yo se las diga. Porque pues a mí me toca ponerme a crear los videos paso a paso. Entonces, si tienen afán, con confianza. En YouTube encuentran el cómo hacerlo y pues vamos avanzando. Si no, yo voy a encargarme de hacer más o menos cada una de esas inquietudes que ustedes tienen a partir de videotutoriales y clases presenciales. ¿Bueno? Sí. Sí, estudiantes también van a tener. Aunque los estudiantes, el manejo de la plataforma de los estudiantes es mucho más sencillo. Y ellos tienen que tener muy bien configurado el dispositivo móvil y su computador para poder trabajar. Sí. ¿Crear cursos en Ingeniero Camilo? No. Eso se hace con solicitud al director de programa o al jefe de área. Pero sí. ¿Y grabarlos? Claro. En este momento estamos grabando este. Como les digo, no es la única plataforma. Puede ser con Zoom. Puede ser con YouTube. Ustedes pueden tener un canal de YouTube y grabar los videos de YouTube. ¿De acuerdo? Pueden trabajar también con un canal de streaming diferente a partir de un software como OBS. Vamos a tratar de ver todas esas alternativas. Y trabajarlo con Microsoft Teams también para poderlo grabar. ¿Listo? Perfecto. Ah, no. Sí. Si necesitan la misma solicitud y yo de inmediato los matriculo como profesor en ese curso. Si va a haber dos profesores regentando un curso, claro, no hay ningún problema. Eso se puede hacer sin ningún problema. Que la directora de programa nos envíe la solicitud y es inmediato. ¿Vale? Bueno. Perfecto. Uno de los cursos es Grupo A, otro docente tiene Grupo B. Solo figura el de otro docente. ¿Cómo y quién crea mi grupo? Ingeniero Ricardo. Pues la idea era que los administradores funcionales de plataforma creaban esos cursos. Pero igual, dispárenme el correo. Yo estoy acuartelado. Entonces, dispárenme el correo y yo le ayudo a crear su grupo. Explíqueme qué grupo es, de qué materia. Y yo con mucho gusto le colaboro con eso para que se cree de una vez el espacio. Pero me respondo dos correitos de docentes que no se han podido conectar. Listo. Perfecto. ¿Vale? Y yo con mucho gusto le creo el grupo para que vaya subiendo contenidos. Listo. La programación de las charlas. Ingeniero Ramón se van a estar montando en la plataforma Moodle. O sea, la idea es que ustedes estén pendientes del curso porque voy a estar subiendo videos, subiendo documentos e invitándolos a las charlas. O sea, creo que a la mayoría tuvo que haberles llegado un correo electrónico. Si de repente están todavía en plataforma Moodle con su correo Unilibre, vos los invito a que vean el video número uno y actualicen, el video número dos y actualicen su cuenta de correo. O sea, téngalo todo porfa con Unilibre. Listo. Deseo confirmar si la versión de Zoom out... Sí. La que estoy usando yo en este momento es gratuita. Creé la cuenta y tengo... Las salas que tiene uno con la versión gratuita tienen capacidad de 100 personas y 40 minutos de conferencia. ¿De acuerdo? Ya luego habrá otro video en el que les explico cómo crear su cuenta de Zoom. Ese es un video más que me comprometo a hacer. ¿Listo? Listo. Ingeniero Juan, el uso de la... La parte de la interfaz ya viene con la versión y el tema de Moodle. Entonces, lo que se puede hacer de repente es configurarla bonito y es lo que vamos a hacer en el transcurso de los video tutoriales. Para que... Porque Usable sí es. En este momento, el tema que estamos usando es el top uno de usabilidad para plataformas virtuales. Y es un tema supremamente fácil de utilizar desde dispositivos móviles. Entonces, la parte de usabilidad está cubierta con eso. No hay problema de usabilidad. Si usted lo mira desde un dispositivo móvil, es 100% responsive y no tenemos ningún tipo de percance cargando ningún tipo de contenido que ustedes carguen a la plataforma. Entonces, el usable está. La parte de espacio de trabajo, pues si yo trato de crear un curso desde un móvil, me friego porque es muy difícil. Para crear mi espacio sí tengo que tener un computador y poder ir cargando las cosas. ¿De acuerdo? El ingeniero Fidel me dice mi email. ¡Claro que sí! Mi correo es mauricio.alonso.unilibre.lu.com ¿Listo? Ya lo copio en el chat para que los que lo necesiten lo puedan tomar. Copio en el chat. Se fue. Listo, perfecto. Me pregunta, perdón que me volé algunos aquí. A veces tengo interferencia con el sonido. Recuerden que dependen también de su conexión de casa. Verifiquen y traten de ubicarse. Si están por inalámbrica, lo más cerca posible a su router. Y si en los cuatro televisores que hay en la casa están viendo Netflix, va a ser supremamente complejo que haya buena calidad de audio. Entonces hay que mirar esa parte también en el momento en que se va a hacer algún tipo de espacio. Sí, ingeniero Freddy, lo ideal era que todos tuvieran el curso creado. Y si no, el curso es el espacio en Moodle. La parte de las charlas y conferencias es a lo que tenemos que referirnos. Tiene toda la razón. El curso, o bueno, aquí el ingeniero Ricardo Vega nos dice que no tenía cargado ningún curso que necesita. Entonces yo apenas me envíe el correo, procedo a la creación de su curso para que pueda empezar a desarrollar las actividades en dicho curso. Listo, ingeniero Fabián, muchas gracias. Perfecto. El ingeniero Alberto me pregunta. No, pues yo espero que Zoom me deje ese video ya de una vez para cargarlo a partir del día de hoy, profe Jonathan. Y sí, claro, alternativas, alternativas para, a Zoom hay muchas, muchísimas. Como les digo, vamos a estar trabajando con varias. Por ahora, lo ideal es tratar de empezar a usar muchas herramientas. Vamos probando cuál les gusta más. O sea, aquí el asunto no es casarnos con una herramienta. La herramienta con la que más cómodos se sientan es la que podemos usar. Tal vez en algunos espacios académicos ustedes no requieran utilizar teleconferencias, o sea, teleclases. A veces es muy bueno, porque pues la verdad sí es chévere poder tener y saber que los muchachos se conectaron y poder explicarles de manera magistral. Les voy a mostrar algo, por ejemplo, no es muy sencillo, pero venga, les muestro rápidamente. Voy a, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Y vamos a compartir una pizarra, por ejemplo. No sé si en este momento todos están viendo la pizarra de Zoom. Y aquí ustedes pueden escribir texto para dar una explicación, o en algún momento pueden hacer dibujos, pueden trabajar líneas, pueden trabajar a mano alzada, ¿de acuerdo? Pueden estampar algún tipo de elemento, pueden borrar lo que necesiten borrar, etc. Entonces es como una pizarra. Manejarla con el ratón no es para nada sencillo, para que les digo mentiras. Pero pues puede ser en algún momento determinado útil, ¿de acuerdo? Tienen un puntero con Spotlight para poder ir señalando nuestro señalador. Entonces el señalador también de repente le sirve para que lo puedan utilizar cuando cargan presentaciones en diapositivas. Vamos a dejar de compartir y volvamos a compartir pantalla. Listo. Entonces volvamos a compartir pantalla. ¿Infinidad? Profesor, me dice, sí, claro, se la respondí. La parte de usabilidad está cubierta. O sea, el tema que estamos dando es el top 1 en usabilidad de usuario. En usabilidad, perdón, de usuario. Perdón la redundancia. Pues, en usabilidad es el número 1. Y la idea es que este tema nos permite ser adaptativos y adaptarnos a todo tipo de dispositivos. Eso es lo ideal. Que los elementos se vean grandes o pequeños en el dispositivo móvil y en la pantalla. Como les decía cuando le expliqué al ingeniero Juan la duda que tenía. Cuando van a hacer la programación del curso o a cargar elementos en el curso, sí es indispensable que lo trabajen en un PC, no en un dispositivo móvil. Pero pues, de resto, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? No hay problema, Profesor, me necesitamos para servir. Ahora, vuelvo aquí. Están todos viendo en este momento la pantalla de Moodle, ¿cierto? Y vamos a agregar una actividad. Entonces, recuerden, en el tema en que estemos, si queremos agregar una actividad o recurso, buscamos este botón. Entonces, voy acá y le digo, quiero agregar una tarea, por ejemplo. O voy a agregar un recurso. Les voy a subir a los estudiantes una presentación en diapositivas para mi clase. Entonces, llego a recurso y le digo, quiero subir un archivo. Cuando le digo, quiero subir un archivo, él me pregunta aquí unos daticos, ¿cuál va a ser el nombre del archivo? Entonces, va a ser, por ejemplo, presentación 1. No sé, el nombre de la presentación. Aquí pueden hacer una breve descripción de la presentación. No es obligatoria. De la presentación o del tema. ¿Ok? Listo. Y aquí se sube el archivo. Entonces, como les decía, pueden arrastrar y soltar. Si yo tengo, por ejemplo, una carpeta en la que tengo algún tipo de trabajo. Por ejemplo, aquí está mi archivo. Supongamos que el archivo que quiero subir es este que está aquí. Puedo arrastrar y soltarlo. Y así lo subo. Si no me interesa, le doy clic y lo puedo borrar. Me equivoqué de archivo. Tengo que subir otro. Voy a la carpeta y me arrastro. O, si doy clic, él me lleva a esta opción. Yo aquí tengo unos archivos definidos como locales. Y aquí un subir un archivo. En el subir un archivo, digo, seleccionar archivo. Voy a los archivos. Vamos a suponer que es, no sé, el programa de ingeniería de sistemas. Y supongamos que la presentación es esta presentación. Tema 2 de arquitectura de computadores. Aquí está la presentación. Le digo subir el archivo. Cuando aparece aquí, ya sé que el archivo está. Guardo cambios y regreso al curso. ¿De acuerdo? Si miramos entonces, aquí aparece la presentación. Ayer un docente me preguntaba que cuando llegaba al menú, le decía que el progreso decía 0 de 2. Pero ya había visto los videos. Entonces, ¿por qué le decía 0 de 2? Súper sencillo. Voy a la configuración. Cada actividad tiene aquí un chulito. Y ese chulito indica que si yo le doy clic, ya me lo marca como progreso de curso. O sea, si yo vengo a ese chulito que aparece en la parte de la derecha y lo cliqueo, yo no puedo ser el profesor. Los estudiantes lo van a poder hacer. Le doy clic, digo que ya vi el recurso. O que ya hice el recurso. Y le permite al estudiante llevar un control de cómo va el progreso de las actividades y recursos que tiene que utilizar en ese momento académico, en ese espacio de clase. ¿Ok? Listo. Estamos por acá en tema 3. Y aquí está la presentación. La presentación en diapositivas se carga. Aquí arriba dice qué tipo de archivo es. Es una presentación PPT. Aquí descargo la presentación. Y entonces el estudiante puede cargar la presentación y pues empezar a trabajar con base en la presentación. ¿De acuerdo? Esa presentación también se puede cargar a una videoclase. Verifico preguntas. ¿Cómo nos indica? Sí, claro. ¿Cómo crear pantallas de Zoom y todo lo demás? Claro que sí. Sí, perfecto. Entonces, estando aquí, vamos a suponer... Estoy en Zoom, por ejemplo, y quiero que ustedes vean la presentación. Entonces, lo que voy a hacer... Rápidamente... Compartir... Y voy a compartir... Una presentación. Un minuto. Listo. La comparto. Y ahora carguemos la presentación. En este momento, ¿están viendo la presentación en diapositivas? Ok, perfecto. Y aquí podemos ir haciendo la explicación de cada una de las cosas. Igual tenemos todas las herramientas que nos provee, en este caso, el PowerPoint para hacer uso de las mismas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso. Listo. Escape. Ya no estamos en la presentación. Bueno. Verifiquemos el chat. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Cuál es la idea entonces? Si necesitan cargar sus presentaciones... Nos habían dado una instrucción de que cargáramos los sílabos de asignaturas en la materia. El sílabus debería ir en la introducción. Yo quiero que aquí quede el sílabus. Súper fácil el ejercicio. Llego acá. Voy a agregar actividad o recurso. Digo que voy a agregar un archivo. Nombre del archivo. Va a ser sílabus. Del nombre de la asignatura. Sílabus de asignatura. Vengo aquí para buscar el archivo. Vamos a ir al programa de ingeniería de sistemas. Ahí tengo los sílabos. Para poner el ejemplo con un sílabus. Entonces le digo sílabus de asignatura. Vamos a suponer que es este sílabus el que necesito cargar. Le digo cargar el archivo. Y guarde cambios y regrese al curso. ¿Ya? Aquí nos dice que es un documento de Word. Un punto doc. Y que aquí está el documento. ¿De acuerdo? Cuando le dé clic, pues me va a abrir un sílabus de asignatura. Tiene que subir una otra pantalla. Y ahí está mi sílabus de asignatura. ¿De acuerdo? Eso es. Listo. Entonces así subimos el sílabus de asignatura. Al igual que las presentaciones en diapositivas que tengamos. Se suben de la misma forma. Si queremos colocar una tarea ya para cerrar esta sesión. Porque pues ha estado larguita y deben estar un poquito cansados. Si queremos, por ejemplo, colocar una tarea derivada de esta presentación. Entonces decimos añadir actividad o recurso. Y vamos a colocar una actividad que se llama tarea. Tarea simple. Entonces aquí es tarea. Perdón. Tarea 1. Describen la tarea. Si necesitan algún archivo adicional para la tarea, se sube. Si no, no es necesario. Aquí puedo decir desde cuándo me entrega el estudiante. Yo puedo habilitar estas opciones. Quiero que me entreguen a partir de hoy. Después de las 12 del día. Fecha de entrega. La fecha de entrega va a ser la próxima semana. Si no queremos escribirlo así. Damos clic en el calendario. Y él nos saca un calendario. Entonces de 18 a 25. Una semana para que haga la entrega. ¿A qué horas? La entrega se cierra a las 18. Antes de la sesión presencial o telepresencial. ¿Hay fecha límite de entrega? Si la habilito. Puedo poner una fecha límite en la que. Si la habilito. Después no me deja subir tareas retrasadas. Si no la habilito. Y alguien entrega tareas. Después del 25. Suben a la plataforma. Pero aparecen como tareas retrasadas. Por tanto tiempo. Entonces. Yo casi siempre lo dejo sin fecha límite. Pues eso sí depende de cada. De cada autonomía universitaria. Que tengamos los docentes en nuestra aula de clase. ¿No? O sea. Yo lo dejo así abierto. Porque algunos entregan tardecito. Y lo que hago es. Castigar. Penalizar un poquito la nota. Por la entrega tardía. Pero pues así no tengo que estar volviendo a abrir el espacio. Para estudiantes que no entregaron en el momento adecuado. Y les puede enviar un recordatorio. Para la calificación en una fecha determinada. Si quieren que les llegue un correo o un mensaje. Avisándole que tiene que calificar las tareas. Se puede colocar con una fecha. ¿De acuerdo? Digámosle que nos informe el primero de abrir. Aquí tienen unas opciones de tipos de entrega. Puede ser una tarea de texto en línea. O una tarea de archivos enviados. Si le digo texto en línea. El estudiante escribe en el editor. Y le recibo un escrito de él en el editor. Si le digo archivos enviados. Me dice cuántos archivos máximo debe subir. La idea es que limitemos eso a uno, dos o tres. No sé. ¿Y de qué tamaño va a ser el archivo? La plataforma está configurada por defecto. Para 10 megas. Este curso estaba para 100. Ustedes pueden cambiar eso en la configuración del curso. En este caso mi tarea no es tan grande. Lo dejo en un mega. Para que de repente no haya problemas con tantos archivos en la plataforma. Aquí podrían filtrar qué tipos de archivos reciben. Si solamente quieren recibir .doc o .pdf. Lo podrían hacer. Pero pues tampoco utilizo eso. La parte de calificación. Se puede colocar acá. Y aquí pueden ustedes configurar la puntuación máxima. En otra sesión de teleclase. Vamos a verificar cómo manejar el calificador. Y cómo hacer para poder sistematizar. Las calificaciones de un primer corte, segundo corte, tercer corte. Cosa que las entregas que vayamos haciendo puedan irse calificando de alguna manera. De forma automática. Dependiendo de cómo se va haciendo la configuración de las respectivas entregas. Entonces yo aquí le puedo decir cuál es la puntuación máxima de esta tarea. Digamos que 50. Si lo voy a trabajar sobre 5. Puede ser 100. No importa. Depende de luego cómo hago la escala de calificación. ¿Listo? Puedo determinar que hay una calificación establecida para que se apruebe. Nunca la utilizo tampoco. Aquí si usted le colocan por ejemplo 30. Si él saca menos de 30 no aprueba la tarea. ¿Ok? Y pues lo demás. Luego lo veremos con calma. Le decimos guardar cambios y mostrar. Y ya nos aparece aquí que hay una tarea. A los docentes nos aparece cuántas entregas hay. De las que pueden llegar a ser posibles. Qué porcentaje de entrega tenemos. Y con esta opción de acá vamos a la calificación. Si yo llego aquí. Él me muestra aquí todas las personas que están inscritas en el curso. ¿Listo? Y aquí va a aparecer el archivo de entrega. Para poder hacer el... Ya que el profesor... Ya perdón. Ya que pues aquí va a estar para que el profesor dé clic y pueda calificarlo. ¿Listo? Luego hablaremos a detalle del calificador. Porque uno puede activar aquí la opción de calificación rápida. Se la recomiendo. Para poder colocar la nota directamente en el calificador. Después de haber evaluado la entrega. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Esperen, verifico chat. Listo. Dejemos de compartir pantalla. Ok. Perfecto. Veamos el chat, por favor. ¿Cómo se carga una imagen? Súper fácil. No sé si quieren que lo hagamos de una vez, la parte de carga de imágenes. Sí. De una. Hagámoslo rápidamente. Vuelvo al tema 3. Y quiero cargar una imagen aquí. Una de las mejores opciones es crear una página que luego veremos. Pero si lo que quiero es cargar solo la imagen, es sencillo. Agregar actividad o recurso. Y aquí en actividad o recurso en recursos hay una opción que se llama etiqueta. Y aquí tenemos un editor de texto que nos permite colocar texto o imágenes o videos. Y entonces le decimos imagen. Creo que nos la está compartiendo. Ay. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Sí. Había dejado de compartir pantalla. Totalmente cierto. Gracias. Entonces, compartir. Ya estoy compartiendo y me voy a devolver. Bueno, estoy acá y quiero agregar una imagen a la parrilla del tema. Vengo acá. Estoy en actividades, paso a recursos y le digo que quiero agregar una etiqueta. Cuando llego a etiqueta, él aquí me muestra un editor en el que puedo escribir texto o puedo agregar imágenes o videos. Entonces digo agregar imagen. Aquí me pregunta por una URL porque yo podría tener la imagen o sacar la imagen directamente desde internet o puedo descargarla de mi computador. Entonces me lleva nuevamente a la opción de descarga desde el computador. Le digo que voy a imágenes y que, por ejemplo, quiero subir esta imagen. Que se llama Tim. Él me pregunta que cómo guardarlo. No, ahí no hay que hacer nada. No se preocupen. Él lo guarda con el mismo nombre. Le digo subir el archivo. Y aquí aparece. Importante. Miren esto que pueden hacer. La descripción de la imagen, como les digo, es vital para cuando hay alguna persona que tenga discapacidad visual y necesite usar la plataforma y utilice software para discapacidad. Entonces aquí vamos a colocarle equipo o imagen equipo. Una descripción corta pero clara. Imagen equipo. Yo aquí tengo un tamaño de imagen. Como ven, la resolución es sumamente alta. Pero de repente yo necesito que quede más pequeña. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es jugar con la resolución. Entonces yo necesito que la imagen, por ejemplo, sea de 600. Si yo cambio un valor aquí y doy clic acá, él me la ajusta. ¿Sí ven? Porque dice que el tamaño es automático. Si yo digo no, yo necesito que esa imagen sea de 300. Y doy clic aquí, él me la ajusta. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo determinar 400. Clic aquí y él la ajusta. Puedo determinar qué tamaño quiere. Y si quiero alinearla por si hay texto con la imagen. Si tengo texto, la puedo alinear a la izquierda o a la derecha o al medio del texto o en la parte de arriba o en la parte de abajo. En este caso no hay texto, es solo la imagen. No tengo que alinear nada. Le digo guardar imagen. Le digo guardar cambios y regresar al curso. Y ya aquí me aparece mi imagen. Si quiero agregar un video de YouTube, también es supremamente sencillo. Usamos el mismo recurso que es etiqueta. Pero tengo que ir a YouTube, youtube.com, llego a YouTube y vamos a suponer que necesito, aquí hay algo que dice, ¿qué es estado de emergencia? Y aquí estoy en mi video. Cuando llego a mi video, le quito el audio, cuando llego a mi video, salto el anuncio, aquí hay una opción que dice compartir. Doy clic en compartir y él tiene aquí una opción de insertar, que son el menor que mayor que, emulando las etiquetas de código. Yo le digo clic ahí y él me regala una etiqueta que a grandes rasgos dice de qué tamaño va a ser el video, qué ruta es la del video, si tiene o no borde, si tiene o no habilitado el acelerómetro, si se ejecuta de manera automática o no. Bueno, bueno, son textos raros ahí que parece, pero pues es el código HTML de esa incrustación del video. Entonces, yo lo marco. Le digo copiar con control C, o le digo copiar con este botón. Cierro, voy a volver a mi plataforma Moodle y vuelvo. Actividad o recurso. Recursos, etiqueta. Cuando llego a etiqueta, abro y miren que aquí hay una opción también con el mayor y menor que. Le doy clic, borro lo que está ahí, escribo lo que tenía, copiado, y cuando lo quite, ya tengo el video ahí. Guardar cambios y regresar al curso. Y entonces tengo mi video subido en el curso. Cuando vayamos a hacer esa carga de videos o de imágenes, es bueno utilizar el recurso página. Ya luego lo vamos a ver y vamos a ver cómo podemos hacer contenido bastante, bastante fácil de leer para los estudiantes y fácil de entender también. Listo. Bueno, muy bien. Dejo de compartir pantalla. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que con esto cerramos nuestra primera sesión. De verdad les agradezco muchísimo. Tenemos un 62% de asistencia y hay personas que no pudieron, pues, por otros motivos personales o porque no hubo posibilidad de conexión. Bueno, yo estaré pendiente de ayudarles en lo que de alguna manera sea productivo y práctico para que todos podamos ir utilizando este contenido. Yo creo que el mensaje que queda aquí es que sí es supremamente vital que nosotros estemos preparados para cualquier tipo de caso en el que nos toque utilizar medios tecnológicos para poder culminar este semestre y poder arrancar un nuevo semestre. Entonces, nosotros necesitamos de alguna manera que las clases no se vayan a acabar porque, pues, esto es el pan de todos nosotros y, pues, es el aporte que le hacemos a la sociedad formando profesionales íntegros. Entonces, hay que continuar. Bueno, yo estoy a su plena disposición. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, pues, estaré presto a resolver su duda. Si alguno de ustedes tiene problemas con entrar a Moodle, ya saben, ya les di mi correo, mauricio.alonso, arroba unibre.edu.co. Si alguno de ustedes tiene problemas para cargar una cosa que necesita ser súper rápido y, pues, yo tengo en ese momento el tiempo, pues, cuenten conmigo. Estamos prestos a colaborar y que de alguna manera podamos continuar en actividades. No nos va a dejar atrás una pandemia. Gracias por su tiempo, estimados. Y, pues, estamos pendientes. Yo les estaré enviando información. Ayúdenme a activar en su cuenta la posibilidad de recepción de mensajes. Y si pueden descargar la aplicación móvil, pues, fabulantástico. Yo a los directores de carrera, de programa, porque no tengo el chat de todos, entonces a los directores de programa, les voy a enviar un instructivo para que se lo compartan por el celular, para que vean cómo pueden descargar la aplicación de Moodle y configurarla, los parámetros de configuración para que configuren Moodle en sus dispositivos móviles. Gracias por todo y estamos en contacto. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.